Hoy la tierra se levanta Para adorar Gratitud a Dios este 19 de agosto 2023 Familia Tsepsa Kik de fiesta Por el trabajo en los Estados Unidos Grupo Jacinta Macario y su grupo Divina Presencia Solista Petrona González Ayúdame Señor Ayúdame Señor Y ahora Josefina Redicador Miguel Enrique Hora del primer culto 2 de la tarde Segundo culto 6.30 de la tarde Lugar Iglesia Centro de Oración Príncipe de Paz Número 1 del Cácer de Upacín Transmitirán Alaska TV Canal 8 y Canal 40 Pentecostés TV La bienvenida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo Pastor Manuel Cepistos No falten, los esperamos Con el corazón te cantamos papá Que pase lo que pase tu amor